Antes de nada parceros que mi memoria de pato olvido mencionar en el video que si este video llega a muchos muchos likes Si este video tiene muchísimo apoyo pronto estaré haciendo el sorteo de un producto gamer no dire cual Ya estoy hablando con la gente de Gearbest para promocionar ese sorteo Así que nada parceros si este video como digo tiene mucho apoyo les gusta mucho y les gusta que traiga mas cositas de este estilo Hablaré con ellos para darles como un pequeño regalo a ustedes y mucho agradecimiento por los 14.000 suscriptores Y nada pues me gustaría sortear algo porque por lo menos a una persona porque no puedo darle regalos a todo mundo Pero por lo menos que a alguna persona le llegue un producto igual que a mi Así que nada parceros muy atentos ya saben muchos likes a este video mucho apoyo compartanlo con todos sus amigos Y pronto haré un sorteo de un producto no dire cual no los dejaré con el hype así que nada Espero que les guste mucho y ahora si los dejo con el video Muy buenas parceros y parceras bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo video Y parceros el dia de hoy estamos en la review unboxing de esta nueva camara que me ha llegado hace un par de semanitas La he estado probando la he estado revisando de que salga perfecta Y dios mio estoy super contento con esta camara full hd 4k 1000 pro 60 fps La verdad estoy muy emocionado de hacer este unboxing porque es que ya tenia muchas ganas de hacerlo Pero obviamente queria primero probar el producto y saber de que era de verdad bueno para saber que les iba a mostrar a ustedes Así que nada parceros vamos a empezar con la review Bueno primero que todo vamos a abrir esto por aqui que es lo que viene siendo donde viene todo Si esto sale vale perfecto pues por aqui parceros tenemos lo que viene siendo las instrucciones Un elemento muy muy importante de lo que viene siendo la No 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 es nada importante osea esto no es para nada Vale ya sabemos como funciona la camara no hay ningun problema Así que parceros vamos a seguir con lo que es esta cajita A ver voy a sacar todo que si no se me esparce todo y se me vuelve chikuja aqui No quiero vale a ver si esto algun dia sale seria mucho mas facil Pues entonces por aqui bueno 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 que se me va todo Entonces por aqui tenemos accesorios de la camara que son repuestos y soportes Los que vienen siendo para los que digamos que son motociclistas o cosas asi O les gusta salir de moto y grabar sus aventuras Pues con esto puede ser perfectamente porque usted puede acomodarlos en su casco Puede acomodarlos en el manubrio de la moto en el volante pues Y la verdad es que viene super genial trae todo También trae los repuestos de la camara protector que trae Porque siempre es bueno tener cositas extra para en el caso de que se nos dañe algo Trae muchas cosas a decir verdad osea Es inimaginable la cantidad de cosas que trae Trípodes con unas correas Esto es como una pantallita para el protector que ya trae Dios dios Trae en serio muchas cosas las cuales vienen genial Creo que juntando varias de estas cosas Que para eso sirve hermano de destrucciones Que si que servirá de algo Es para saber como juntar todo Porque creanme que esto es dificil Si no estoy mal esto es para motos o bicicletas Porque ya lo he ido probando mas o menos Y nada Ya saben es una camara de acción que sirve para muchisimas cosas Para sus aventuras hasta para lo que yo necesito Que son para hacer 2.0 Y vlogs Me viene de maravilla Por cierto decirte que es la primera camara de este tipo Genérica de GoPro Que tiene un micrófono de maravilla Osea micrófono de esta camara Que están viendo Van a ver a continuación A ver si logro sacarla Tiene un micrófono de maravilla Se escucha genial Porque hay muchas de estas camaras Que tienen un micrófono re malo Pues según me informaron los de Gearbest Que es la empresa que me envió la camara Que tendrán también el link de compra de la camara Abajo en la descripción Que siempre se me olvida decirlo Es que es de las primeras camaras Que cuentan con un super micrófono Que cuentan con una captación de voz tremenda Una captación No se si la palabra exista Pero bueno Si no existe Pues aquí inventamos Saben Entonces Esta es la camara Es bastante pequeña Si aquí se ve enorme Pero es porque está dentro de este protector Que es a prueba de agua A prueba de agua Si Puede sumergirse hasta 30 metros bajo el agua Esta pequeña camarita Que es muy muy bonita Pero lo bueno de la camara Es lo que está adentro Esto es solo un protector Adentro está la miniatura de cámara Que es como Es menos del tamaño de mi mano Entonces eso Parceros Tiene Para grabar a 1080p 60fps 720p 120fps Y así sucesivamente Tiene para grabar Bajo el agua Puede sumergirse 30 metros Tiene un micrófono De maravilla A ver que más tiene Tiene un ángulo de 170 grados O sea Que tiene un ángulo muy abierto Muy panorámico Para lo que ustedes quieran Y nada más O sea Está de maravilla Parceros Yo estoy muy contento Con esta cámara La llevo probando dos semanas Como dije Y nada Vamos a destaparla Primero que todo Y a sacar lo que viene siendo Su contenido Que es obviamente La camarita Como pueden ver Uy que no la quiero mostrar todavía Este es el forro anti agua Usted puede meterse a la piscina Al mar A donde quiera Hasta la ducha Si quiere con esto Y no le va a pasar nada A la cámara Pero Lo que importa de verdad Es esta miniatura de aquí La Elfon Sprouted Pro Action cámara Es muy pequeñita Como pueden ver O sea Si vean el tamaño de mi mano Es súper enanita Pero nada De verdad Estoy muy contento Con esta cámara Trae varias funciones Es que A ver Es difícil mostrar las funciones Ante otra cámara ¿Sabe? Porque no se va a ver bien Eh No quiero que me vean Nada tranquilos Me están viendo por dos La recomiendo mucho Porque es muy buena Ya saben parceros Como lo dije anteriormente El link de compra de esta cámara Lo van a tener abajo En la descripción En la página de GearBest Que lo recomiendo 100% Que es donde yo compro Todos mis productos gamers O todos mis productos Con los que tengo mi set Y también decir Que están todos mis productos Abajo en la descripción Para los que quieran adquirirlos Que ahorita rápidamente Los mostraré Y nada parceros Voy a dejarlos En un momento Con unas imágenes grabadas Con esta cámara Porque es que la cámara Como les digo Está genial Y para que ustedes mismos Se den cuenta De como graba Cabe decir Que la cámara Con la que estoy grabando También la tendrán En la descripción En el link de compra Que esta es mucho más económica Esta cámara Siempre tiene un buen costo Tiene un costo bastante Aumentado Digámoslo así Creo que en Colum Eran 300 mil pesos Pero para la calidad Que graba De 1080 a 60 fps 20 megapíxeles Que cuenta esta cámara Graba genial O sea Creo que el precio Está bastante bien No recuerdo en dólares Cuanto sea Pero creo que el precio Está bastante decente Para lo que cumple la cámara Estoy muy contento con ella Y nada más que decir Parceros Voy a dejarlos Con un par de imágenes Grabadas con esta Y los dejo Con un tramito más Hasta el siguiente video Parceros Adiós ¡Gracias! 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 Básicamente esa es la cámara Se ve De maravillas Y bueno parceros Este fue el video de hoy Espero les guste mucho Y los saludos Son para Brian Hashtag parceros Para TitanoGamer Hashtag parceros Para Mariangel Hashtag parceros Para Felipe Hashtag parceros ¿Pero qué es esto? Para Miguel Soy maniaco Ay Miguel Ese hashtag Ay Miguel Bueno Y sigamos entonces Para Arturo Un saludo para Sebas Un saludo para Kaneki Un saludo para Carva Hashtag parceros Un saludo para Ángel Rodríguez Un saludo para SkyYT Hashtag parceros Eso es Un saludo para Esteban Un saludo para Iwix Ese nombre jamás lo pronunciaría bien Lo pronunciaría bien Pero bueno Hashtag parceros Un saludo para Jaro Salmanca Para Rafael Un saludo para ChavoGamer Un saludo para Salma Un saludo para Mateo Un saludo para Elmi Y un saludo para todas las personitas Que están día a día Apoyando el canal Muchas gracias parceros Ya saben Espero que les guste mucho el video No olviden darle like Todos los links Abajo en la descripción Con mucha información importante Y les presento también El nuevo banner del canal Que este chico JuanPlays Que lo voy a dejar también En la descripción El creador de este banner Que espero les guste mucho Nada más que decir Los quiero Un saludo Y hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!